¡Nos encantan los deportes! ¿Sabes cuántas personas se necesitan para practicar estos deportes? Para jugar fútbol o balonfie debe haber dos equipos de 11 jugadores cada uno. En el básquetbol hay 5 jugadores en la cancha por cada equipo. ¡Ah! ¡Sí! El tenis se puede jugar con uno o dos jugadores a cada lado de la red. Con uno o dos jugadores a cada lado de la red. Algunos deportes son individuales. Solo necesitan una persona. Como el golf, el ciclismo, la natación... ¡Así se hace, Bali! O el atletismo. ¡Así se hace, Bali! O el atletismo. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ya viene, hoy en Submarino.